Hola chicas, bienvenidas a mi canal de Pasteles Ortega en Vlogs. Bueno, pues el día de hoy les voy a enseñar cómo hacer una tinga. Bueno, para eso vamos a necesitar tomates rojos, jitomates más bien dicho, cebolla, dos dientes de ajo en este caso, chiles chipotles, este es el que yo uso, ya saben, caldo de pollo, voy a usar dos pechugas de pollo, y aquí tenemos lo que son las hojas de laurel, ok, o ahí dice en inglés, como lo pueden conseguir. Bueno, pues para eso lo que voy a hacer es que voy a poner a hervir mis pechugas, ya saben, con el caldo de pollo o como le dicen, el nor suiza, vamos a poner a hervir esto con agua y echarle el nor suiza, ok. Bueno, aquí ya tenemos la licuadora, vamos a echar lo que son los dos dientes de ajo, vamos a echar lo que es chipotle, eso va al gusto. Le vamos a echar también lo que es consomé de pollo, esto va al gusto, como les digo, ok. Sorry. Ok, y vamos a agregar los jitomates ya previamente hervidos, se me pasó a decir que estos tenían que hervirse, los pueden asar si gustan, yo solamente los hago así hervidos, y vamos a licuar. Ok amigos, miren, pues aquí en la licuadora tenemos lo que es el ajo, lo que es los jitomates previamente hervidos, lo que es un poquito de consomé de pollo y chipotles. Como les enseñé, estos son los chipotles que yo uso, ok. Eso es al gusto, ustedes van probando el picante, el que tan picoso quieren. Aquí tenemos nuestro sartén con aceite. Lo que vamos a hacer es que le vamos a vaciar lo que es la cebolla picada. Aquí yo le puse lo de una cebolla. Ok, amigas, miren, aquí tenemos ya la cebolla, que ya se cocinó, a ver si me está pasando un poquito quemada. Ahora, a continuación, le voy a vaciar lo que es la salsa. Y aquí vamos a vaciar lo que es la salsa, ya está todo bien en sabor. Y lo que hago es que le agrego las hojas de laurel. Si no tienen hojas de laurel, no se preocupen, no se lo pueden agregar si no quieren. Se puede hacer así nada más, igual queda salroso. Pero claro, la hoja de laurel le da otro sabor más rico también. Y ahora le vamos a vaciar lo que es el pollo desmenuzado. Ok, miren, pues aquí ya es como tenemos ya mezclada el pollo con la cebolla y nuestra salsa. A estos, a la que le llamamos tinga de pollo. Y podemos hacer unas tostadas en unas quesadillas, dobladas. Como sea, lo pueden acompañar. O lo pueden comer así nada más. Si les gusta. Miren. Espero que les guste mi video.